Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo que os traigo en el episodio número 2 de mitos y leyendas y bueno aquí os traigo una especial colaboración de mi amigo Javi Motz y bueno a partir de este episodio él va a estar conmigo ayudándome en Playstation 4 a descubrir, investigar y enseñaros los mitos hoy vamos con el mito múltiple por así decirlo, hoy va se va a la luz el mito múltiple del mapa del monte Chile donde están los teleféricos y nuestro querido jetpack bueno lo primero que vemos así de primeras es un no sé como un circuito electrónico con dibujos y un ojo arriba tal pero bueno si nos fijamos bien podéis comprobar que hace como una montaña entonces en la siguiente imagen podéis comprobar que es el mapa ¿vale? en la parte norte del mapa el monte Chile para abajo y bueno si podéis dar cuenta la parte izquierda ¿vale? ya representan unos ovnis el dibujo está ubicado en el mapa de GTA V, algunos puntos son localizaciones de ovnis confirmados vistos por la gente, por la comunidad la base militar está en la parte izquierda, el monte Chile por ahí arriba y debajo del agua que desconozco yo la situación pero mi amigo Javi se la sabe y faltan dos más por localizar bueno pues más abajo podemos ver tres dibujos localizados en diferentes partes del mapa a la derecha el jetpack que si os dais cuenta está lo laboratorio de Jumon el huevo alien en el medio y uno misterioso a la derecha bueno y a la una de la mañana en una GTA en Forza en Codo en un ascensor de las instalaciones emite unas luces extrañas debajo de él lo que significa que hay un sótano y que están tramando algo raro bueno vamos con el querido jetpack, está localizado como ya hemos visto antes en la parte derecha que casualidad está encima del laboratorio de Jumon lo que significa que el jetpack puede estar ahí ya que en GTA San Andreas hay una misión donde tenéis que entrar en un laboratorio, coger el jetpack y huir así que lo más seguro es que ahí esté la misión, algo del estilo ya que han metido los atracos que fueron muy pedidos por la comunidad pues sacar un DLC con el jetpack ya que también es muy pedido por la comunidad bueno aquí va a tener el juego hasta cada código donde podemos encontrar cosas sobre el jetpack y bueno una teoría es la que al lado del dibujo que os voy a enseñar ahora aquí hay un portón como de hierro que dice la gente que puede estar en jetpack y bueno pues ahora pasamos con nuestras teorías ¿vale? ¿empiezas tú o empiezo yo? yo lo que creo a ver déjame apuntar aquí al mapa y me voy a apuntarte a ti yo lo que creo es que esto en el futuro DLC ¿vale? lo van a sacar y va a ser como un juego ¿no? hay que buscar las piezas para completar por así decirlo el puzzle y poco a poco tener los objetos para completar como podéis comprobar aquí por ejemplo yo que sé tenéis el jetpack que se junta con el ovni que os tenéis yo que sé el jetpack lo coges te subes al ovni y ya que estáis en el ovni subes al ojo y directamente bajáis a huevo alien o lo que sea eso entonces pues bueno entonces una vez que completéis todo supongo que no que sé os dará un tipo de logro o pasará algo impresionante os abrirá aquí una puerta al inframundo la gente mucho dice que esto es un huevo de dinosaurio pues si también puede ser también dijeron que vieron un dinosaurio por ahí en el mapa o algo así no sé si lo vi, eran easter eggs fakes pero que bueno que eran fakes pero que le gustaba la comunidad pues porque entretenían y bueno pues eso, dale pues mi teoría es que en un futuro como lo ha sacado banco también lo han confirmado pues creo que van a sacar el jetpack pero con misiones que tengas que completarlas como estilo eso tú ya me entiendes no? si si vamos que te hagas el jetpack y no osea pero para conseguir el jetpack tienes que hacer una serie de visiones claro como los vehículos si va osea que yo que sé tienes que ir a los laboratorios si es que como te añaden una visión más y sea como esa tengas que entrar en el laboratorio y yiii claro y cogerlo y luego te lo lleva a tu casa claro y ahí haces lo que sea entra a esta puerta o lo que sea si si esto es lo que mola ¿no? de lo mito de leyenda es que puedes decir las teorías que piensas que puede ser que a lo mejor es cierto o bien que no? pues no pasa nada tu te la has jugado tu has pensado eso y ya esta ¿no? entonces pues bueno por favor dejad en los comentarios todas las teorías que tengais sobre este pedazo de easter egg a ver quítate anda que es un easter egg bastante bueno que habla que gracioso ¿no? que creas linterna perdón perdón no pasa nada bueno que mucha gente pues lo ha hablado sobre el y yo que estoy empezando en esta serie pues me gustaría seguir con él osea hacer este serie vamos que no lo había hecho y bueno simplemente deciros que bueno pues nada que a ver si os ha gustado mira ya os he hecho el día y todo lo pesados que somos os ha gustado este episodio de mitos y leyendas para el próximo episodio habrá más no se cual dejadme en los comentarios o ya miraremos alguno entre el y yo no lo guardaremos tanto como este y nada pues de pasar por el canal de Javi que esta aquí en la descripción nos subes directos y cositas varias ehh... ehh... que bueno no pasa nada y ya pues vamos a darle duro con los mitos y los reto si bueno pues eso espero que os haya gustado a ver si hagamos unos 50 likes y... nos vemos en el siguiente mito o leyenda adios adios